De cara a amor que tuve tengo herida Heridas que no cierran ni sangren todavía Error de haber querido ciecamente Matando inútilmente las dichas de mis días Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo Tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo Pobre amor que está sufriendo la amargura más senal Y ahora que no es hora para nada Tu boca enamorada me incita una vez más Y aunque quiera quererte ya no puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrenta Y al final de cuentas Me quedé sin fe De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran ni sangren todavía Error de haber querido ciegamente Perdido en un torrente de burlas y mentiras Sigo en mi rodar, sin esperar Sí, sí, buscar amores Ya murió el amor porque el dolor Le marchitó las flores Y aunque llores mil flores Mi ilusión no va a devolver No ves que ya la pobre está cansada Vencida, destrozada De tanto padecer Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di Todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas Me quedé sin fe O dirá No me quedé sin fe Me quedé sin fe Také sin fe